qué onda mis queridos aventureros me he venido aquí al popular mirador de nueva york del famoso el cual se encuentra en el barrio de hoxon yard que es muy popular porque aquí se encuentra la escultura del pese para iniciar nuestra aventura es importante aclarar que nueva york tiene varios miradores donde podemos ir y disfrutar de una vista panorámica de toda la ciudad pero definitivamente el hecho se ha robado muchas miradas por parte de los turistas haciendo un análisis más profundo en nuestro review tengo que decir que en comparación de otros miradores el hecho tiene una tarifa bastante accesible y que puede acoplarse en nuestro presupuesto su ticket cuesta alrededor de 42 dólares con tax incluido a cualquier hora del día y durante el atardecer si tiene un costo extra de 10 dólares por otra parte la diferencia del es con otros miradores es que te brinda una vista diferente desde su plataforma triangular puedes observar new jersey la estatua de la libertad el pese el hot son ya en definitiva el este y el sur de nueva york además tiene un excelente spot para realizar un unas buenas sesiones de fotos sobre sus cristales inclinados que están alrededor de la terraza y también hay unos puntos triangulares bastante peculiar para poder sacar muy buenas fotos también cuenta con un cristal en el suelo donde muchos turistas nos realizamos las fotos memorables con la sensación de estar sobre la gran ciudad otra de las experiencias vertiginosas que puede realizar en el de hecho es city climb aunque debes de pagar extra el pase completo te cuesta alrededor de 185 dólares más tax que incluye la entrada por supuesto al mirador más la experiencia durante esta experiencia podrás inclinarte a través de un arnés por unos cuantos minutos sobre la ciudad de nueva york sinceramente se ve bastante chivo y con cierta adrenalina me gustaría realizarlo en mi próxima visita solamente por carácter informativo y para poderles contar si la experiencia vale la pena o no aventureros a pesar que en mi caso sólo pagué el ticket de 42 dólares disfruté bastante la vista también hay tiendas de souvenir y un pequeño bar por aquellos que tienen antojos de una buena bebida con una vista espectacular además tengo que resaltar que la experiencia inicia desde que tú entras al elevador y te diriges al piso 6 perdón al piso 100 donde está el observatorio durante este viaje disfrutarás de unas proyecciones gráficas y visuales modernas de la construcción del edificio como tip importante viajeros la entrada de leche está dentro del centro comercial de hodson jobs en el piso 4 yo estuve un poco perdida como siempre pero logré llegar también es importante que sepan que sus entradas pueden comprarlas online o en el lugar pero yo les recomiendo que las compré online tengo que admitir que para mí esta experiencia hay que hacerla una vez en la vida durante alguna visita en la gran ciudad de nueva york pero no sería una actividad que frecuentaría en todas mis visitas en la gran manzana así que nosotros hemos llegado al final de nuestra aventura espero que hayan disfrutado este review y que vayan tomando nota para poder seleccionar su mirador ya la pide lleva dos miradores en su checklist el edge y el summit así que también pueden ver el review del summit en el blog y próximamente voy a hacer un vídeo haciendo las comparaciones para que ustedes puedan seleccionar mejor su experiencia en los grandes miradores de nueva york así que nos vemos hasta la próxima aventureros chao